Hola chicos, hoy aprendimos sobre el planeta Mercurio. Aprendimos que es el primer planeta enseguida del Sol y que es el más pequeñito de todos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hacer una hojita sobre Mercurio y quiero que en una hojita blanca imprimas o dibujes a Mercurio, así. Ok, yo te puse esta hojita en Clasdojo por si tu adulto te la puede imprimir. Y el primer paso es que lo vamos a colorear, ok. En el libro aprendimos que Mercurio está lleno de cráteres, que son estos hoyitos, ok. Y es de un color gris, ok. Pausa el video para que lo pintes, yo el mío ya tengo aquí uno pintado, ok. Ok, espero a que lo puedas colorear tú también. Una vez que ya lo tienes coloreado, el siguiente paso va a ser que lo vamos a recortar, ok. Recordamos, el pulgar va en el espacio pequeño y los otros en el espacio grande. Y lo recortamos por la línea negra con mucho cuidado. Listo. Yo ya recorté a Mercurio y tú. Espero que tú también, porque el siguiente paso va a ser que necesitas un cartoncillo negro. Ok, lo voy a poner aquí para que veas. Y lo vamos a pegar aquí en el centro, así acostado, ok. Al lado horizontal. Tomas tu pegamento de barra. Y con mucho cuidado ponemos a Mercurio. Ok. Listo. Ahora vamos a buscar nuestro color blanco, ok. Busca tu color blanco, porque aquí abajo vamos a escribir el nombre del planeta que es Mercurio. Ok. Mercurio, mmm, 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 empieza con la letra que hace el sonido mmm, y es la letra M. Como Mercurio es un nombre propio lo vamos a escribir con mayúscula, ok. Me, 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 me. Sigue la letra E como estrella. Mercurio. Mercurio, mer, cr, 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 cr. La letra C como conejo. Mercú, u, u, u. U, la letra U de uvas. Mercur, r, r, r. Otra vez la letra R. Mercur, I, 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 la letra de imán, I. Mercurio, O, O, O. Y terminamos con la letra O. Ok, y así se escribe Mercurio. Ok, M, dílas conmigo. M, E, R, C, U, R, I, O. Mercurio. Ok, y no hemos terminado aún porque todavía con nuestro color blanco alrededor vamos a dibujar estrellas. Porque Mercurio está en el sistema solar y en el sistema solar hay estrellas, como ya lo aprendimos. Entonces vamos a decorar muy, muy bonito a Mercurio. Alrededor de Mercurio con estrellas. Aquí te dejo cómo me quedó.